Hombre, a mí me parecen excelentísimas noticias porque Guanajuato no es la ciudad que se siente más insegura en este país. Es más, ya Fresnillo perdió su lugar. Tapachula se coloca en esta última encuesta como la que se siente más insegura en este país. Tapachula, Chiapas, se convierte en el municipio donde la población se siente más insegura a nivel nacional. De acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública, 92% de los habitantes de Tapachula dicen que es una ciudad insegura. En junio del 2024 estaban en el 84%, así que dio un aumento grande, un brinco. Los de mayor percepción de inseguridad después de Tapachula, Naucalpan, en el Estado de México, Fresnillo, Zacatecas, Ecatepec, también en el Estado de México, Irapuato, que ahí sí es Guanajuato, y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, que también tuvo un aumento muy importante porque pasó de 77% a 86%. La ciudad que vio mayor aumento en su percepción de inseguridad, ahí les va a las autoridades, ¿eh? Yo no lo digo. Yo les estoy compartiendo la encuesta. La ciudad que mayor aumento tuvo en percepción de inseguridad fue Culiacán, Sinaloa. Claro que ahí para desvirtuar o les queda de consuelo que Guanajuato está peor. Este municipio que vivía con la percepción de estar en una ciudad insegura del 44% brincó casi al 60% que se sintieron inseguras. Esto es antes de que empezara la guerra. Ahora debe tener un porcentaje mayor. Así que, si contamos el último mes, bueno, es otra la situación, me supongo. Ahora, ha disminuido la percepción de inseguridad en México ya viéndolo de manera global, en conjunto. La percepción de inseguridad La percepción de inseguridad ya en todos los mexicanos es del 58.6, el nivel más bajo de su historia que marca los últimos tres meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que menos de seis de cada diez habitantes consideran inseguro vivir en su ciudad. El resultado es menor al 59.4, es decir, casi un punto que bajó de octubre a diciembre del 2023. Es trimestral esta encuesta, estos datos. Así que este es el primer trimestre del 2024 lo que se está contando aquí. Pero comparado con el último trimestre del 2023, disminuyó la percepción de inseguridad en el país. Un punto, pero disminuyó. No sé si sea significativo, no sé si sea algo que cambie, pero sí es algo que llama la atención. Considerando que el sexenio de Andrés Manuel terminó violentísimo y el de Claudia empezó a tambor batiente. ¿Cuál será esto? ¿Los discursos políticos? ¿O realmente la gente ya no le interesa lo que suceda? No se quiere enterar de la nota roja y pasa por alto esos datos. ¿O ya se acostumbraron? Como yo conozco gente que, oye, la situación está dura donde vives. Gracias a ti. Pues sí, pero... Es cuestión de suerte, ya dicen. No hay que estar en el momento equivocado. Y lo pasan como parte de... lo cotidiano que sucede cada día. Bueno. A ver. Los menos inseguros. Pues sigue siendo San Pedro Garza García, que además es el municipio más rico de México. Ahí, solo 13% de la población reporta inseguridad. 13% es uno de cada diez casi. Uno de cada diez le da miedo vivir en San Pedro Garza García. Le sigue la Benito Juárez. Y ahí sube al 17.5%. Tampico... Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo, como los lugares más seguros, según la gente que ahí vive. Es muy curioso, sobre todo Piedras Negras, si ustedes conocen, porque nada más te sales de Piedras Negras y pura inseguridad. Pero en Piedras Negras todo es tranquilidad, para cruzar la frontera, para los negocios, para todo. Se van a hacer el súper al otro lado. Bueno, gracias. Sobre espacios específicos, sigue siendo la principal amenaza para los mexicanos, los cajeros automáticos. Seguidos del transporte público, las carreteras y las calles. Nada más. Delitos, consumo de alcohol en calles, robos, vandalismo y venta y consumo de drogas, son los tres principales que se reportan. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tenemos una sensación de que la inseguridad ha bajado en el país? ¿Cuál será la explicación de ese número? ¿No será que te vas acostumbrando a la rutina de información, a la rutina de comportamiento? Puede ser, puede ser. Es que cualquier teoría cabe. Pero los números oficiales indican que la violencia, al revés, ha aumentado, que no ha disminuido. Por eso estamos echando teorías, Dora. La teoría es libre, César. Bueno, yo quiero comentarles que, por ejemplo, acabas de decir que en Benito Juárez es el segundo lugar donde se percibe más la seguridad. Y es cierto, uno aquí puede salir a las 11 de la noche y ve a señoras paseando perros a las 11 de la noche. Ve gente paseando en el parque de los venados, que aquí está cerca desde muy temprano hasta muy noche. Y sí, realmente es una zona sencillamente no tanto que se perciba. Yo creo que es muy segura. Pero además porque hay una clase media muy extendida aquí, que no es ni la pobreza total ni la riqueza total. Hay una clase media extendida. Y eso propicia también que haya mucha seguridad aquí en Benito Juárez. Bueno, pero en general, en México, ¿por qué se está bajando, Jaime? Quizá porque vemos que la violencia está focalizada en algunos lugares y por comparación, quizá por el discurso, quizá por la esperanza. Lo primero que dijiste está focalizada, es decir, si yo no voy a Celaya, no me pasa. Exacto, si yo no estoy en Culiacán, pues estoy a salvo. Si yo no voy a Chiapas, pues yo... ¿Dónde está la empresa? Entonces, pues quizá sea por eso, ¿no? Puede ser también. Creo que tienen que ver los discursos. Esa insistencia, esa narrativa de que estamos apoyando, de que estamos haciendo, de que nos permean en ciertos sectores de la sociedad. Tú habla, deja que los perros ladren, Mario. ¿Por qué? Por no. Bueno, el caso es que sí, claramente, hay una preocupación por la inseguridad. Pero en el momento en que el gobierno empieza a referirse a la inseguridad como problema, sobre todo las autoridades medias, ¿no? Entonces, aumenta la percepción de que se está haciendo algo. Yo creo que a eso atribuyo esa mejora marginal a nivel nacional de la percepción de seguridad. Ahora sí, Dona. Sí, ahora sí. Mira, yo coincido con Jaime. Yo creo que está centralizado en aquellos estados en donde la pugna interna dentro de los grupos que se están peleando la plaza ha aumentado. Se volvió más cruenta. Y hablo no solo de la ruta del sur de la república hacia la frontera, sino dentro de los mismos estados, en poder mantener el control de todo lo demás que explotan estos grupos. No solo la ruta de la droga, la distribución de la droga, ¿no? Es todo. Y estados muy ricos, porque tienen un mercado muy vasto en agricultura, ganadería, textiles. Han sido puntos básicos para la explotación, para el pago del impuesto de piso. Todo esto ha hecho que en algunos estados sea mayor la inseguridad, pero en otros no. Eso, lo que tú dices, si no voy a Celaya, no me pasa efectivamente. Si no paso por Celaya de noche, ¿verdad? Y a las tres de la madrugada, pues a lo mejor puedo brincar el riesgo. Pero en cuanto a la estadística, pues a mí me interesaría más por curiosidad cuál es la fuente de la estadística, cuál fue la población evaluada, para ver si la tendencia del 1% que tú dices que es significativo o no es válida. La encuesta es válida, hace cada tres meses se tiene así, viendo, se viene haciendo ya desde tiempo atrás, encuesta nacional de seguridad pública urbana en su, que lo hace el Inegi, y tiene los mismos protocolos, no han cambiado. No, tiene los mismos parámetros y tiene una amplia experiencia en todo lo que se refiere a encuestas. Además, ellos están comparando continuamente los resultados de una con los resultados de otra. Pero otro detalle que tienen estas encuestas del Inegi, van haciendo comparaciones también entre las respuestas de los diferentes sectores que forman la sociedad. Entonces, son estudios muy, muy, muy serios y profesionales los que se realizan en Inegi. Pero hace un rato te iba a comentar que en Benito Juárez también hay un factor que influye en la sensación de seguridad. Constantemente ves vigilancia policíaca. Y ahí les firman o le hacen algo quien está de vigilante. Sí. Es un detalle que yo solamente he visto en Benito Juárez, que el paso del policía en bicicleta o en la patrulla es constante, constante.